Un beso, un deseo, un adiós y una aventura frente a un mar embravecido que desata todas las pasiones entre los tres personajes que dan vida a esta historia. Es la nueva novela del escritor Luis Padilla González, donde el destino, la magia y el amor se funden para dar sentido a la vida de una mujer enamorada que sueña frente al mar.